R con R barril, rápido ruedan las caras, pebrados y el supero perro carril Ayayayayayay, que re lindo ese bar, a una boquita, muy chiquitita, que se va a bien besar Ayayayayayayay, no se va a quitarme, bebé R con R barril, rápido ruedan las caras, pebrados y el supero perro carril R con R barril, rápido ruedan las caras, pebrados y el supero perro carril R con R barril, rápido ruedan las caras, pebrados y el supero perro carril R con R barril, rápido ruedan las caras, pebrados y el supero perro carril R con R barril, rápido ruedan las caras, pebrados y el supero perro carril ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!